Malas noticias para los empleados de la cadena de tiendas por departamento Macy's. La empresa va a cerrar 100 sucursales a través de todo el país el año que viene. Esto es el 14% de sus establecimientos. Y aunque Macy's no especificó cuáles tiendas, sí dijo que serán las que han presentado una mayor caída en sus ventas. Y la razón, la compañía dice, quiere enfocarse en los clientes que compran por Internet, un mercado que según los expertos cada vez crece más. Durante los últimos meses, y se podría hacer años quizás, están comenzando a reducir el personal. Porque en este momento tienen una gran competencia por parte de lo que se llama la venta por Internet, el e-commerce. Macy's informó que los empleados afectados podrían recibir ofertas de empleo en tiendas cercanas de ser posible. Y los empleados de tiempo completo y tiempo parcial que se han despedido debido a la clausura de tiendas, recibirían una indemnización. Gracias. 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 Gracias.